¿Le pasó esto alguna vez? ¡Qué horror! Y esto, ¡quinchastre! Adiós camisa y blusa de seda. ¿Pero por qué hay que tirarlas? Si ahora hay una forma muy fácil de quitar las manchas más difíciles. Su nombre es Didi7. Didi7 es una fórmula concentrada que quita las manchas sin dañar las telas. ¿Dónde está la tinta? Seda delicada, increíblemente limpia, pero eso no es todo. Alquitrán, yodo, sangre, óxido, Didi7 acaba con todo. Las cortinas sucias realzan su blancura gracias a Didi7. Es mágico con las alfombras y hasta con los tapizados. Piense en el dinero que ahorra. Estas manos se mancharon con tinta, yodo y grasa de auto. Didi7 y un poco de agua quita las manchas por completo, hasta debajo de las uñas. Y hay más. Imagínese esta media en su lavarropas entre la ropa blanca. Todo se tiñe de rojo. Agregamos tinta de bolígrafo y hasta yodo. Didi7 en el enjuague final, y adiós a las manchas para siempre. Increíble, ahorre tiempo y dinero. Didi7 reemplaza todos estos limpiadores caros. No lo dude, llame ya y olvídese de las manchas para siempre. Haga su pedido ahora mismo llamando al 47070, y reciba rápidamente en su casa el original Didi7 por solo 149 pesos. No se deje engañar, no acepte imitaciones, llame ya al 47070. Este es otro lanzamiento de Dumont, representante exclusivo para todo el Uruguay de Interguto Marketing International. Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!